Yo no sé si tengo ganas de mirarte Porque duele solamente de pensarte Tengo miedo de buscar y no encontrarte O hallarte ya muy tarde Y que ya no pueda amarte Yo no sé si en tu mente aún hay recuerdos Porque a mí me quedan pocos y uno de ellos Es tu aroma yo colgada de tu cuello Ese no lo borra el tiempo Ese no lo borra el tiempo No es que te extrañe Solo es curiosidad saber qué estás haciendo Si alguna vez te has preguntado lo que siento No te preocupes que yo nada estoy pidiendo No es que te extrañe Pero es que tengo miedo a qué pasan los años Y no te diga que ya entendí el pasado Si fuiste asente y cagado Fue porque también a ti Alguien te hizo daño No es que te extrañe Solo es curiosidad saber qué estás haciendo Si alguna vez te extrañe Si alguna vez te has preguntado lo que siento No te preocupes que yo nada estoy pidiendo No es que te extrañe Pero es que tengo miedo a qué pasan los años No es que tengo miedo a qué pasan los años Y no te diga que ya entendí el pasado Si fuiste asente y cagado Fue porque también a ti Alguien te hizo daño Oh, oh, oh Ya no quiero más culparte, no Aunque memórias me falten, no Son tantas y tantas preguntas sin respuestas Tantas y tantas noches yo despierta Y aunque mucho yo nada te estoy pidiendo Todavía te escucho yo cuando me iba corriendo Corriendo le han pasado tan ausente y tan callado Y es triste decir que ya los dos nos hizo tanto Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah At some point in life We reach a time of forgiveness With our past With those who wronged us Those who hurt us In order to find peace within ourselves I forgive Will never forget I choose to move forward For myself Everything comes full circle From the darkness I choose to step into The light La Luz